Los maestros continúan expuestos ante la pandemia del coronavirus, puesto que aún tienen que llegar a los colegios, dijo la sindicalista de la educación, Lesbia Rodríguez, quien señaló de positivo que los padres de familia hayan protegido a sus hijos al no enviarlos a clases. Bueno, los maestros están entre la espada y la pared. Los maestros tienen que seguir asistiendo. Ya vimos con mucha satisfacción que los padres de familia ya están bien alertas, que los padres de familia hicieron caso a las orientaciones que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían estado dando. Esas orientaciones ya fueron acatadas por los padres. Sentimos mucha satisfacción y aplaudimos la actitud de los padres, ya que no están mandando a sus niños a clases. Esto fue bajando a medida que fuimos haciendo conciencia en los padres de que primero estaba la salud de sus hijos y que el gobierno no iba a ser el que se preocupara por ello. Todos los padres han hecho caso. Habrá, digamos, unos dos, tres que llegan a las aulas, pero eso indica más bien que esos padres son los seguidores del gobierno que tenemos. Y no les importa, la verdad, porque si ellos están mandando, sabiendo que la gran mayoría, o casi todos los niños no están asistiendo a clases, entonces ellos están atentando contra la salud de sus hijos. No es el caso de los maestros que ellos se ven obligados a asistir por su trabajo, por su pago. Y ahí están, ahí están siempre en las escuelas, haciéndole, haciendo lo que ellos no quisieran hacer. Pero, como dijimos ya, el salario que ellos deben es para la manutención de sus hijos. Nosotros ya vimos como en otros países, a la gente que tiene escasos recursos, el gobierno les está ayudando. Aquí más bien los manda a que se contagien. Y eso ya nosotros no lo podemos evitar, pero sí nos alegra mucho que los padres hayan tomado conciencia para que sus hijos dejaran de asistir a clases. En nuestro país, las autoridades han manifestado que solo existen dos casos positivos de coronavirus y alrededor de seis que se encuentran en seguimiento responsable a como le han llamado a los casos sospechosos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.